Desde la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, se da el reporte médico del estado en el que se encuentra el joven Jason Alveiro Ortiz, quien resultó herido la noche anterior. Para reportar el día de ayer ingresó un joven con una herida de arma de fuego en región del maxilar, el cual fue manejado y atendido médicamente por la especialidad de turno maxilofacial, el cual se encuentra en el momento estable afortunadamente. Bajo observación médica, continuará este joven para su pronta recuperación.